Cuando sientes el dolor en tu interior y tus manos se enrojecen con calor ronda tu pequeño manantial Por fin se hace un poco de justicia No pienso derramar No pienso derramar No pienso derramar Ni una lágrima, ni una lágrima por ti La persiana se debe bajar La tristeza acomodada en tu interior Pesadumbre por el incendio que lo provocó Por fin se hace un poco de justicia No pienso derramar No pienso derramar No pienso derramar Ni una lágrima, ni una lágrima por ti Y una lágrima por aquellos que Exterminan y asesinan sin piedad Y una sola gota de tristeza en mi interior Una cívica sonrisa me ilumina No pienso derramar 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 Y una lágrima, ni una lágrima por ti No pienso derramar No pienso derramar